Presionate, y guardate, correte, tu chum 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 y de La noche o no, día de la novia, fuera de este mundo, sin mami El príncipe de la colonia Dejando una huella muy profunda en cada concierto La huella que se clama en tu mente, alma y corazón Centro, centro, sur Norte, norte, este y oeste de la república mexicana Han sido tecidos del camino, paso a paso El príncipe de la colonia Dejando un poquito, presentando la auténtica calidad La auténtica calidad El pueblo de la colonia de la colonia El príncipe de la colonia El príncipe de la colonia Dejando un nentio El pozo El príncipe de la colonia Eres el príncipe de la tienda, Ramírez. Bienvenidos. Señor, no te pedimos lo imposible. Solo te imploramos para que nos desvaloran de las circunstancias de la vida. Tú que fuiste un caminante como nosotros. Solo te pedimos que nos protejas de nuestro trabajo. Protege a nuestras familias. A todo el mundo. Y a nuestros seguidores. Protégenos cuando salimos del fin de ganarnos en parte de cada día. Queremos traerte humildemente. Nos des tu bendición. Para que si no te regresemos con Dios. A nuestros pecados. Hágansese en tu guardia. Amén. 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 Que salga toda la balda. Amén. 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 Amén.